Amiguitos, en esta ocasión seguimos con los casimeritos en esta alberquita. Y miren, aquí les presentamos a la casimerita de carne y hueso. Su nombre es Chanita. Y se las vamos a presentar en los próximos videos. Y miren, esta es una de los toboganes donde queremos que los casimeritos se lancen. Aquí podemos ver cómo Yeye se avienta con su papá muy valientemente. Pero por eso los casimeritos necesitan estar súper fuertes y el entrenamiento especial es necesario. Este entrenamiento consiste en poder salir a flote lo más pronto posible en caso de caer hasta el fondo de la alberca o del mar. Como pueden ver, aquí Susie Kim le cuesta un poco de trabajo salir rápido. El que sale demasiado rápido es Watts. Aquí está Lily. ¡Ay! ¡Esto me da miedo! El entrenador la sostiene de los pies porque también en ocasiones pueden caer en aguas llenas de algas marinas que les atrapan los pies y no pueden salir rápido. Esto es para que ellos sepan zafarse y llegar a la superficie y poder salvar su vida. Lili tenía mucho miedo de este entrenamiento, así que Watts la ayudó a salir a flote y enseñarle cómo hacerlo con más confianza. ¡Ups! Creo que le pegó sin querer. En caso de caer al agua del floaty, el casimerito inmediatamente debe de voltear su cara para flotar y poder respirar. Como vieron ahí, Watts no lo hizo, así que le tuvimos que ayudar y enseñarle cómo permanecer flotando boca arriba respirando. Como no tiene mucho tiempo que salieron de la incubadora, también pueden respirar por el ombligo, así de que es necesario que naden no solo boca arriba, sino panza para arriba. ¡Ay! ¡Esto es 10 días! Me gusta mucho flotar. ¡Ay! Muy bien, Susiquín, lo haces a la perfección. Ya estás mejorando el hundirte en el agua y salir. Girar y respirar. Tú también, Watts. Muy bien. Ya aprendieron que hay que nadar panza para arriba, boquita para arriba. Y bueno, pues a Lili sí le gusta flotar boca arriba y estar en el floaty, pero no le gusta andar nadando abajo del agua, así que nos costó mucho trabajo que se bajara del floaty. A mí me gusta mucho nadar así, boca arriba. ¡Yo te apeto! ¿Sí? ¡Ay, gracias! ¡Qué linda! ¡Ay, pues ya no me sigo! ¿Tú dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Te quiero mucho, hermana, hermanita! No cabe duda de que Lili ama mucho a su hermana, Susiquín. No importa si son originales o piratas, ellas se aman con todo su corazón y son hermanitas. ¡Sí, hermana! ¡Sí, vente! ¡Está muy divertido! ¡Sink, vente! ¡Sí, vente! ¡Sí, vente! ¡Sí, vente! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto podemos confiar en que Dios nos cuida aún despiertos como dormidos? El versículo bíblico es Así es amiguitos, si tú confías en Dios, la confianza y la fe que tengas en Él, la podrás ver por qué bien cuidado estarás tú y tu familia. La Biblia está llena de todas estas promesas y explicaciones, así de que los invito a que estudien la Biblia para que puedan conocer el plan maravilloso que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes. ¡Hola! ¡Saluditos! Y saludos a nuestra nueva suscriptora Olivia Juárez y a su amiguito Agustín, que nos dio un dato muy interesante y nos preguntan por qué nos gusta Destroyer y es que están muy lindos, por eso nos gustan. La Diversión de los Hermanos son nuestros amiguitos, los conocemos en persona, un saludo para ellos. Y también a Vale Medina, muchas gracias por tu comentario. Norma Planas, saluditos. Y me da mucha felicidad que tengas tantos casimeritos, ¡qué padre! Karime Arco, saluditos. La Vida de Ángel, ¿qué quiere decir Roast Yourself? Me pregunta que cuándo haremos eso. Dani es la Conejita, de nuevo un saludito para ti. Raquel Cuxin, pregunta que cuál es ese mercado, se encuentra en Michoacán, en Uruapan, aquí en México. Tiki Juegos, muchas gracias por tu comentario de pichón, un video que tenemos de un pichón muy lindo que ya se fue al cielo. Fátima Chávez y Jenny Olmedo, nos dicen que hagamos la fiesta de Tori de Casimeritos. También un saludito para Marielena Martínez. Y desde España nos saluda Alba Mesa y pregunta si allá en España habrá un mercado como el que se ve en nuestro video más famoso. Y la verdad es que no sé. Fernanda Ortega, saluditos y gracias por ser nuestra fan. Fátima Chávez, también muchos saluditos. Dika, que es su verdadero nombre, yo sí me lo sé, también la conozco en persona. Muchos besitos y bendiciones. Y la Locochona, también nos da unos likes, muchas gracias. Y por último, el mundo de Ángela, gracias por tu comentario, muy linda. Bendiciones. Y seguimos con los Casimeritos y su entrenamiento especial. Algo muy importante que los Casimeritos deben aprender también es que si van en un flotador y porque en caso de que haya una ola muy fuerte o algo que los tire, puedan regresar al flotador. No es algo muy fácil. Si ustedes han estado en una alberca o en el mar, en un flotador y se han caído, sabrán que no es tan fácil regresar y subirse al flotador. Así es de que para estar más fuertes y prepararse para cualquier tormenta, deben aprender a regresar a estar a salvo. Wats es todo un caballero y él le muestra a Susy King cómo salir a flote y regresar al flotador. Ay, por poquito nos ahogábamos, Wats. Qué bueno que aprendimos rápido a ir a nuestros flotadores. ¡Qué bueno! No se espanten amiguitos, esto es parte del entrenamiento. Son unas olas artificiales que hemos provocado para hacer que los Casimeritos caigan de sus flotis y regresen a ellos. ¡No, yo soy Jolitos! ¡Agua! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!